La próxima canción Habla de lo que Significa el amor para mi En mi vida Capaz Alguna vez Alguno de ustedes Pudo haberla escuchado y la conoce Pero quienes Están escuchando a él por primera vez Quiero que sepan Que para mi Es muy importante que como Comunicadores sociales Hacernos la música como una herramienta De expresión Y la próxima canción La escribí Para recordarme Lo que realmente significa el amor en la vida Algo que nunca Deberíamos de perder cuando crecemos Que es mirar a la vida con los ojos del amor Porque es mentira que nacemos con odio dentro Nos enseñan a odiar Y es nuestra responsabilidad Que entre todos Volvamos a aprender Como amar La próxima canción Se llama Mística Música 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 ¡Gracias!